quien interpreta a Fabio Martínez en esta serie, en Vis a Vis. Querido Roberto, bienvenido a la hora de regreso, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, el placer es mío estar ahí hablando para vuestros oyentes colombianos, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Bueno, es una serie que se desarrolla, y tiene la canción de fondo, se desarrolla en España, en una prisión única y exclusivamente de mujeres. Usted en Vis a Vis es el carcelero con mayor reputación, el hombre que debe mantener a estas mujeres a régimen. ¿Cómo fue, Roberto, la preparación para interpretar este papel de Fabio Martínez? Bueno, pues yo realmente tuve la suerte, en este caso, de tener algunos amigos que estudiaron para otra cosa, y al final se presentaron oposiciones para funcionarios de prisiones, y en concreto tengo un amigo y una amiga con los que hablaba para que me contaran cómo era ese mundo, ¿no? Aunque la ficción de la que estamos hablando nosotros no es una cárcel como las que hay en España, por ejemplo, que son cárceles públicas, Vis a Vis es una cárcel privada que también en Estados Unidos, por ejemplo, hay en otros países, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el hecho de la situación de alguien que está privado de libertad y otro que tiene que velar porque el orden se establezca y tal, pues es la misma, ¿no? Aunque, bueno, eso me ayudó en cierto modo, pero mi personaje, como bien saben los espectadores que la hayan visto, pues es un individuo que busca su letargo ahí en esa cárcel, viene huyendo de un pasado turbio, ¿no? De su pasado de policía, que era su verdadera vocación, y en esa cárcel, ese sitio de funcionario de prisiones y que había sido un policía tan vocacional, pues de repente encuentra ahí algo que lo anestesia, que no le duele, que no le esfuerza, no le supone esfuerzo, ¿no? Pero bueno, claro, la vida se encarga de cruzarlo con Bacarena y entonces ahí aparece el roca. No llega el amor. Bueno, Roberto, es una serie que definitivamente han comparado mucho con Orange is the New Black. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es así? No, yo creo que realmente la gente que pueda comparar Orange is the New Black con Pissaries es porque alguna de las dos no la han visto, porque obviamente sí que, o sea, lo más llamativo, la postal sí que coincide, es una cárcel de mujeres, una cárcel privada, donde ellas van vestidas de naranja y aquí nuestras personas van vestidas de amarillo. El punto de partida es exactamente el mismo, ¿no? Pero Orange está, yo creo, concebida desde un punto más de comedia y vis a vis es más un drama carcelario, ¿no? Y yo creo que el tono es diferente, el desarrollo es diferente. Vale, sí, la protagonista también es una mujer rubia, pero creo que, no sé, son realmente lo que coinciden son anécdotas. La almendra, la enjundia de la serie yo creo que es diametralmente diferente, ¿no? Esta serie nos tiene pegados y con los pelos de punta. La serie es muy fuerte. Pasamos a llorar por la muerte de alguna prisionera, a rápidamente odiar a Zulema, quien hace poco, de hecho, tuvimos aquí en la W Radio en la mañana. De ahí a mucha violencia y ni qué hablar de ese romance suyo con Macarena. ¿Cómo afectaba su día a día este ritmo, diríamos, frenético de grabación, Roberto? Bueno, mira, la verdad es que en Vis a Vis he trabajado en otras series donde el ritmo, por ejemplo, en todo por el juego, el ritmo era bastante más frenético, pero en Vis a Vis la verdad es que había un ritmo bastante tranquilo. Hombre, claro que sí, ha habido días, sobre todo en exteriores, los exteriores, cuando se ruedan exteriores siempre son otros tiempos, otros tiempos porque la luz, en fin, todo se complica, las acciones, tiros, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero en lo que suele ser en los interiores era bastante relajado. Sí, había tiempo como para poder, no se ruedaban, se ruedaban un máximo de dos, tres secuencias al día, eso es bastante, en comparación con otras series, es un ritmo bastante lento. A mí me parece que no es lento, todo es lento, rápido, son conceptos muy relativos, ¿no? Pero vamos, no era para nada estresante el ritmo. Roberto, ¿cuál fue tal vez el momento más complejo para usted como actor, metido en un mundo de mujeres en una cárcel? Pues, bueno, no sé, la ficción pasa por ahí y estás en una cárcel de mujeres, ¿no? Donde la mayoría son mujeres. Bueno, finalmente, sí, bueno, claro, la maldad también tiene su identidad, si es femenina o masculina, pero en definitiva, el hombre suele tener un modus operandi más bruto y la mujer suele utilizar armas más sofisticadas, que no es la fuerza bruta, pero en definitiva la esencia es la misma, ¿no? El peligro, la supervivencia, la venganza, son sentimientos muy parecidos vengan de un hombre o de una mujer. Y, bueno, pues sí, la verdad es que, por otro lado, había ese plantel de actrices tan maravillosas que recuerdo días impagables de rodaje, sobre todo en las galerías de la cárcel que coincidían todas las presas y que el director o los directores trabajaban mucho en algunos momentos con la improvisación, pues aparecía una presa nueva y todo lo que las presas les podían decir y nosotros cómo las parábamos y estas cosas, y eso hay muchos momentos que son improvisados, entonces verdaderamente ha habido momentos muy, no sé, muy apasionantes de hacer. La verdad es que ha sido una serie muy apasionante. Yo estoy muy agradecido al destino de que me cruzara en su camino porque, no sé, me ha dado mucho, me parece que es una serie que va por caminos difíciles, no apuesta por cosas fáciles, por tramas fáciles, ni son personajes de una pieza, ¿no?, sino que tienen contradicciones, y eso es, creo, de lo más apasionante, ¿no? Pues, la verdad, por favor, no dejen de ver Vis a Vis, ahí se van a encontrar a Roberto Enríquez, quien interpreta, en este caso, al carcelero, de hecho, el carcelero más guapo de la serie. Es nuestro invitado, Roberto. Gracias por acompañarnos hoy en La Hora de Regreso y muchos éxitos con todos los proyectos. Muchísimas gracias y un beso para los oyentes colombianos. Muchísimas gracias.